Hoy tengo la oportunidad para quedar y hablar con una persona más importante en la historia de fútbol española. Ex jugador de Athletic Bilbao y Selección Española. También ex entrenador en la cantera Athletic Bilbao y también Malaga Club de Fútbol. Los aficionados de Athletic Bilbao dicen el Rey León de San Mames, Julen Guerrero. Buenos días. Muy buenas. Todo bien y yo estoy muy contento que podemos estar aquí y hablar sobre el fútbol porque tú tienes muy buena experiencia sobre fútbol mundial y por eso quiero preguntarte cuáles son los objetivos más importantes durante el entrenamiento en la etapa fútbol 7 y por qué. Hombre, hay varias etapas, normalmente el fútbol si te empiezas con 7 años más o menos, 6, 7 y acabas con 11. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando empiezas para mí lo más importante es buscar que los niños sean coordinados en todos los aspectos, tanto con balón como sin balón. Hay muchas veces que no se le da importancia al trabajo sin balón y creo que es importante trabajarlo desde pequeños, que tengan una muy buena coordinación, que tengan buenos movimientos, que sepan dar giros, que sepan, bueno, que sepan empezar a moverse en el campo. Y luego para mí me parece fundamental la técnica, que sepan dominar el balón. Si tú de pequeño dominas el balón, eso lo tienes aprendido para siempre, el aprender con las dos piernas, el aprender a llevar el balón con una pierna, llevarla con la otra, girar con una pierna, girar con la otra, empezar a dar buenos pases enseñándoles con qué parte del pie tiene que darle. Todo ese tipo de técnico, todo ese tipo de técnico, dominar el balón, creo que es fundamental, mucho más que el Atlántico. Creo que de pequeño para mí es fundamental el que técnicamente, desde lo más pronto que puedas, el balón forme parte de ti, que aprendas a manejarte. Claro, bueno, entonces muchas gracias. Ahora tenemos un poco de informaciones sobre la etapa fútbol 7. Entonces, ¿cuáles son los objetivos más importantes durante el entrenamiento en la etapa fútbol 11? Yo creo que es una etapa diferente. Entonces, ¿qué te parece? Sí, hombre, en fútbol 11 te cambian las distancias, sobre todo, y para mí creo que los entrenamientos trabajamos con ritmo, el aprender a jugar con ritmo y luego para mí hacer ejercicios creo que es importante donde los chavales empiecen a pensar, a pensar dónde se tienen que situar, a pensar dónde está tu compañero, a pensar en la siguiente jugada, no solo en la tuya, sino a pensar en la... Cuando tú le das un pase al compañero, ¿qué puede hacer él después? Claro, claro. Creo que para mí eso es importante y se ve enseguida, ¿no? El jugador que llega a primera división y da un pase, ves si lo da... Te doy un pase y al compañero que se busque la vida, o el compañero que da un pase sabiendo que luego va a enlazar otra jugada, ¿no? Creo que es importante todo ese tipo de detalles, o por ejemplo, si doy un pase al compañero, tengo que saber dónde está el contrario, ¿para qué? Pues para darle el balón a la zona alejada de dónde está el contrario, para que tenga la ventaja de mi compañero, no sé si veo que va a chutar a la puerta, pues darle un balón con ventaja para que pueda controlar y tirar o para que pueda tirar a la primera. Bueno, yo creo que ahí ya empiezas a saber también las cualidades de tus compañeros para saber aprovecharlas, el que es rápido sabes que le puedes dar el balón o menos en profundidad, el que es menos rápido sabes que le tienes que dar el balón al pie, bueno, son todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, más o menos estamos sobre el concepto entender de juego, para entender de juego. Entonces, ¿cómo podemos aprender a los jugadores a entender de juego o tomar las decisiones durante el partido? ¿Qué tareas o conceptos podemos usar en nuestro entrenamiento? Yo creo que metiendo ejercicios durante el entrenamiento que les hagas pensar. Yo creo que es fundamental. El hecho de que ellos tomen luego decisiones es importante, ¿no? Yo creo, para mí no me parece bueno que un jugador salga al campo y esté todo el rato mirando al banquillo a ver qué hago, ¿no? Hay que enseñarles a que tomen las decisiones dentro del campo. Algunas veces aceptarán y otras no, pero para eso tienes que hacer ejercicios en los cuales tenga que pensar. Y tengan que tomar decisiones rápidas, dependiendo pues si es el que recibe, si recibe el compañero, situarse bien, repartirse bien en el espacio, el mirar, oye, mi compañero está aquí, pues yo tengo que ir a otro lado. No estar juntos, no estar en la misma línea, sino estar un poco en diagonal. Todo ese tipo de cosas se trabajan con ejercicios dentro de los entrenamientos. Y cuanto antes, además, empieces mejor. En Fútbol 11, incluso en Fútbol 7 puedes empezar. Igual son un poco pequeños, ¿no? Para pensar tanto. Pero yo creo que la última etapa ya de Fútbol 7 ya puedes empezar a meter esos ejercicios y que ellos piensen, ¿no? Hay muchas veces, yo he visto, ¿no? Lo he visto en el atleti, ¿no? Llegan a una edad en la cual los niños salen a explicar el ejercicio y el por qué se hace ese ejercicio. No les explica ya ni el entrenador, sino que ellos mismos son capaces, oye, vamos a hacer este ejercicio, ¿qué características tiene este ejercicio? Y el niño sale, o el chaval ya, y explica, pues este ejercicio se hace por esto, por esto y por esto. Y eso ya les hace pensar y el por qué lo haces, ¿no? No solo salir y hacer, no. ¿Por qué haces las cosas? Sí, porque yo creo que el entrenamiento no es para entrenadores, es para jugadores. Entonces, el jugador tiene que disfrutar de todos los momentos de este entrenamiento. Y saber el por qué lo haces, ¿no? Sobre todo entenderlo, entenderlo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué si yo voy allí mi compañero aquí? ¿Por qué? Pues por esto, por esto y por esto. ¿Por qué le tengo que dar el balón a mi compañero a la derecha y no a la izquierda? Pues porque a la izquierda tienes a un rival, dárselo al otro lado, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo tienen que ir entendiendo, ¿no? Y luego, a medida que van avanzando, ya no van saliendo solas. Vale, vale. Y pienso que no es un secreto porque tú tienes hijo en una cantera en España. Entonces, cada semana puedes ver los partidos ahora en etapa fútbol 11, antes en etapa fútbol 7. Y muchas veces podemos ver las situaciones cuando los padres gritan durante el partido, dicen mil sugerencias a sus niños. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo los padres pueden ayudar a su niño durante su etapa o carrera en fútbol al principio, en los primeros años? Pues simplemente viéndoles disfrutar, ¿no? Habrá padres que igual entiendan de fútbol y hay otros que ves que no entienden. Y además, le ven al chaval y recibe el balón y le dan 10 consejos en un segundo. Es imposible, el niño se bloquea. Yo creo que hay que dejar a los niños que se equivoquen también. Equivocándote aprendes. Y que tome sus propias decisiones y una vez que tome su decisión, si se ha equivocado, pues ya el entrenador le dirá, pues te has equivocado por esto, por esto y por esto. Y aprenderá el niño, ¿no? Creo que es importante, ¿no? El que ellos en el campo se sientan a gusto y no presionados para que hagan lo que los padres quieren que hagan, ¿no? Creo que es importante que el niño se desarrolle y luego, pues, apoyarles, ¿no? Sobre todo, creo que tienen que tener muy claro y es importante que los clubes grandes, por cualquier club lo deje, que llegar arriba es muy difícil. Es muy difícil llegar a un 1% de todos los chavales que empiezan. Es muy complicado, es muy difícil y eso lo tienen que tener muy claro desde el principio. Entonces, hay que ir pasando cada etapa, pues, tranquilamente. Si la vas pasando, pues, que vas viendo que puedes llegar arriba, pues, estar contento. Y si no, pues, que el niño siga haciendo deporte, ¿no? Que yo creo que es bonito, ¿no? Que sigan haciendo deporte, que hagan sus amigos, que estén en un equipo, que compartan un vestuario. Todo ese tipo te da muchos valores y que luego les va a seguir para la vida, ¿no? Vale, vale. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y las respuestas sobre estas preguntas. Yo puedo, oportunidad para mí muy importante y puedo estar aquí y disfrutar del fútbol español. Y en este vídeo yo quiero ayudar a mis paisanos de Polonia para conocer algunas ideas, algunos conceptos o informaciones sobre el fútbol en este país. Entonces, otra vez, muchas gracias. Muy bien, hasta cuando quieras. Gracias. 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 Gracias por ver el video